MENTIRA Mentira te menti Me voy por al baile con tres Con dos chetas y una milipi Que sea mas rapida que misil Si 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 te menti Y bueno si me gustan todas Vamos a la cheta que tambien cachetona Una milipili que se ponga corte loba Una turrona que no compre con la soga Si 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 yo la quiero a toda Vamos a la cheta que tambien cachetona Una milipili que se ponga corte loba Una turrona que nos compre con la soga Si 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 yo la quiero a toda Quítale que ya son las doce, eh Entra pa' la pip, a la pita la decose Dice con el elche, ya no busca más arroces Me perrea conmigo, se desconoce Yo todo re atrevido, le tiro un par de voces Un zapado no atrevido, le gusta nene malo Al gato de tu novio, descártalo O pone en el moño y que se pare bien de mano Que no quiten ninguna, que vos me estás bailando Verdad, esta bailando Verdad, esta bailando Verdad, esta pala la pip, a la pita la decose Verdad, esta para pip, a la pita la decose Verdad conmigo, ella se desconoce Dice con el dech, ya no busca más arroces Verdad conmigo, ella se desconoce Amo a la cheta, que esta no encachetona Una millipilli, que se ponga corteloba Una turning que no compre con las sogas Si, 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 yo la quiero a toda Vamos a la cheta que también cachetona Una mili pili que se ponga corte loba Una turrona que no compre con la soga Si, 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 yo la quiero a todas Quizás pa' un atrevido le gusta nene malo Al gato de tu novio descartalo O ponele bien el moño y que se pare yendo en mano Que no quite ninguna que vos me estás bailando Que sabe que lo tengo pa' la compra Decide a tu bacha que no se haga la tonta Es chiquitita pero a la vez grandota Mentira te mentí Me voy para el baile con treo y voy a dormir Con dos chetas y una mili pili Que sea más rápida que misil Si, 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 te mentí